Mi nombre es Arturo Avila Moreno y vengo desde Guadalajara. El boxeo en sí siempre me gustó desde chico. Los deportes de contacto siempre me llamaron la atención. Mi padre practicaba un poco boxeo y me enseñó lo básico, pero me enseñó hasta los 16, 17 años. Fue cuando ya lo empecé a practicar. Me gustan mucho los deportes de contacto y siempre me ha encantado sentir también la adrenalina y saber que estoy yo solo en el ring y las cosas dependen de mí. Tengo a mi esquina que me ayuda y todo, pero al final el que toma la decisión soy yo. Ya ansioso, de hecho, ya traigo como esa sensación de querer saber ya qué va a pasar de subirme y vivirlo. ¡Suscríbete al canal!